Un autobús de pasajeros se impactó en la parte posterior de un trailer en la autopista Gómez Palacio Jiménez a la altura de la localidad de Ceballos perteneciente a Mapimí, donde 5 personas resultaron lesionadas. El accidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 59. Se trata de un camión de turismo de color gris en el cual viajaban 14 personas, 12 pasajeros y 2 choferes. Se informó que al ir en circulación, la unidad se impactó en la parte posterior de un trailer, del cual se desconocen las características, ya que este se retiró del lugar tras los hechos. El conductor del autobús quedó prensado entre los metales retorcidos, por lo que se requirió equipo hidráulico para liberarlo y trasladarlo a revisión médica. El otro operador, identificado como Aaron, presentó heridas en el cráneo. Por su parte, un pasajero de 51 años de edad de Ciudad Juárez terminó con una lesión en la nariz, y finalmente, una mujer de 52 años y un menor de 13, ambos con domicilio en Veracruz, resultaron policontundidos. Al lugar, acudieron dos grúas, las cuales realizaron maniobras para retirar la unidad siniestrada. Asimismo, la vialidad fue cerrada a circulación por espacio de una hora, mientras los rescatistas realizaban su labor.